Yo no voy a permitir que los líderes caigan en pecado porque el diablo, mire, a todo diablo le llega su número 40, alguien está aquí, a todo, yo no sé, mire, si usted tiene una guerra, yo creo que llegó su 40. Dios te bendiga, Dios te guarde, bienvenido a este tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, activen la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. El hombre está haciendo cosas extraordinarias, el cautivo está siendo libre, el enfermo está siendo sano y el que está caído está siendo levantado. Por eso te invito a que compartas este video con varias personas más. Así que en esta ocasión tenemos un hombre de Dios desde tierra alecana que ha venido aquí a nuestra amada República Dominicana a bendecir este país, a bendecir esta casa, a bendecir estas iglesias. Y yo sé que han sido edificados con la palabra que este hombre carga. Así que él puede presentarse a la plataforma. Y bendiciones a todos, damos gracias a Dios por estar acá, gracias por la oportunidad. Dios ha sido más que bueno y creo que esto es un tiempo poderoso en Dios. Respondo al nombre de Felipe Chacín, venimos desde Guayaquil, la nación Ecuador. Nos congregamos en la iglesia Visión y Reino, pastoreada por el profeta Tony Candela y es una bendición estar en este lugar. Amén, amén, ungido Felipe. Dios te bendiga de manera especial. Es una bendición Ecuador. Ha sido una de las tierras que han recibido los ministerios de República Dominicana para que continúen entrando en expansión. Así que, amado, como siempre, nunca estoy solo, sino que estoy acompañado de un hermano, un amigo, un profeta, nuestro hermano, profeta Christopher, aquí. Amén, amén. Dios te bendiga, bendiga el ministro que viene desde la lejana a compartir una palabra aquí en la República Dominicana. Y le pido por favor que comparte este video con más personas. Suscriba a ser que hay una excelencia que está ahí, prepárese. Busque su vasilla, su recipiente, porque el barro va a hacerte una palabra. Ahí si me aprean, por lo que le pasare. Bien, bien, bien. En esta hora queremos citar, ¿verdad?, el libro de Josué, capítulo 1, verso 1 y adelante. Leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Espíritu y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, como tema, preparativos para la conquista. Y leemos de la siguiente manera. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová había hablado, ¿verdad?, habló a Josué, hijo de Nú, siervo de Moisés, diciendo, mi siervo, Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Padre, en el nombre de Jesús, la palabra del Señor está bendita. Le pedimos nada más que añada bendición a nuestras vidas a través de ella. Y es aquí donde yo quiero arrancar este tema poderoso sobre el cambio de temporada, porque según las Sagradas Escrituras nos enseñan que ya había pasado un tiempo donde Moisés había pastoreado el pueblo de Israel por 40 años. Ahora bien, este número 40 es un número muy importante dentro de las Sagradas Escrituras porque representa un cambio de tiempo, un cambio de movimiento. Y esto es interesante saber por qué, porque Moisés, haciendo como nota de alcance, Moisés es criado en el Palacio de Egipto por 40 años. Él aprende mucho toda la ciencia de Egipto y conoce todos los dioses de Egipto. Él sabe cómo moverse en la tierra de Egipto. Pero luego, según las Sagradas Escrituras, comete un error, mata a un egipcio y ahora le toca huir donde se encuentra con su suegro, Yetro, gloria a Dios, que era un sacerdote. Pero lo que me impacta es que este hombre, cuando lo toma a Moisés para enseñarle, para instruirle, también lo toma por 40 años. ¡Wow! Y esto es interesante, este número 40 sigue viéndose en las Sagradas Escrituras. Luego de que él está 40 años con Yetro, ahora le toca pastorear 40 años más. ¡Wow! Esto es interesante, amado, porque cuando nosotros analizamos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de que el número 40 representa un cambio de tiempo, un cambio de movimiento, un cambio de moverse en Dios. Escuche bien, la Biblia nos enseña que Jesús mismo está en el desierto y él no se mueve de su desierto, sino hasta cuando llega el día número 40. Es ahí donde arranca todo el mover de Dios. Cuando tú cumples, según para muchos entendidos, en la edad de madurez, dentro de los judíos, tendría que ser el número 30. Jesús arranca con casi 30 años, pero no arranca en casi 30, sino que arranca en su número 40. Esto es poderoso, porque cuando analizamos, el pueblo de Israel da vueltas en el desierto por 40 años también. ¡Wow! ¡Aleluya! Y esto, vamos dándonos cuenta que Dios abarca muchos temas acerca del número 40. ¡Gloria al Señor! Ellos empiezan a recorrer el desierto. Dios les da la salida en el éxodo, pero cuando cometen un error y comienzan a blasfemar contra Dios, entonces Dios comienza a liberarles algo que es como una rutina. Ellos comienzan a dar vuelta, a dar vuelta, a dar vuelta. Y cuando se encuentran en un desierto donde una generación está muriendo, entonces Dios empieza a levantar a otra generación. Y yo vine desde Ecuador a decirle a alguien aquí que hay una generación que pasa para que otra generación se levante. Dios mío. Hay una generación que pasa para que otra tome el puesto. Alguien está aquí conmigo todavía. Alguien tiene que alabar a Dios, por favor. Dios mío, suéltala. Cuando nosotros analizamos esto, gloria a Dios, Dios habla con Josué. Cuando habla con Josué, le dice, mira Josué, mi siervo Moisés ha muerto. ¡Aleluya! Y ahora cuando yo analizo la vida de Moisés y el ministerio de Moisés con el pueblo de Israel, nos podemos dar cuenta fácilmente que es un tiempo de rebelión. Es un tiempo donde el pueblo se rebeló contra Dios. Es un tiempo donde el pueblo no quería aceptar el reinado y el gobierno de Dios. ¡Aleluya! Y nosotros podemos darnos cuenta, amados, que cuando un pueblo no quiere aceptar la dirección de Dios, siempre va a tener a alguien más por levantar. Hay una generación de Moisés de orgullo, de rebelión, que se va a tener que morir para que se levante una nueva generación de Josué con un espíritu dispuesto. Y lo que no hizo Moisés, que no entró a la tierra prometida, pues lo va a tener que hacer un Josué. Yo sé que hay un Josué viéndome y escuchándome en esta hora. Yo sé que hay un Josué viéndome y escuchando que necesita saber, ¡Aleluya! Que el tiempo de su levantamiento cambió, que el tiempo de su levantamiento llegó, que ya no vas a vivir más en depresión, que ya no vas a vivir más en, ¡Aleluya! En tristeza y llorando por todo, sino que ahora te vas a levantar y vas a decirle al diablo, se acabó el tiempo de Moisés, ahora es que me toca a mí. Llegó el cambio de temporada para mi vida, llegó el cambio de temporada para mi familia. ¡Aleluya! Mi familia no va a sufrir vergüenza porque yo entendí que el Dios de los cielos me llamó para cambiarme la vida, para cambiarme el ritmo, ¡Ava Sanda! Para cambiarme la temporada. ¿Alguien está aquí conmigo todavía? Dios mío. ¡Wow! ¡Suéltala! ¡Aleluya! Para que se levante una generación nueva, tiene que pasar otra. ¡Wow! Dios mío, sí. Y es el problema que tenemos a mucha gente que ya su temporada pasó y no quiere darle lugar a los nuevos que vienen detrás. ¡Wow! ¡Wow! Tenemos mucha gente nosotros ocupando espacios que no le corresponden. ¡Ay! Escuche bien, cuando yo analizo esto me doy cuenta de algo, profeta. Y es que hay una guerra en Israel. Sí. Los filisteos están acechando. Está de gobierno, Saúl. Sí. ¿Verdad que sí? Cuando está gobernando este hombre, la Biblia dice que Goliat está dando vueltas en la tierra junto en los enderredores de Israel, atemorizando a todos, incluso al rey. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que esto no es por 10 días. Esto no es por 20 días. Esto no es por 30 días. ¡Wow! Esto es por el día 40. Escuche bien. Sí. Ahora está pasando algo lejos de la casa de Isaí, por Belén, por esos lados. Y lo que pasa es que hay un hombre que está llegando a un giro, un muchachito. ¡Gloria a Dios! ¡Wow! ¡Aleluya! Cuando yo analizo esto me lleva a la interpretación. De que cuando hay una guerra siempre hay un ungimiento. No, no, no. No, no, no. Dame de eso, varón. Dame de eso. ¡Aleluya! Siempre que hay una guerra Dios está dispuesto a levantar a un muchachito por ahí. A ese menospreciado, a ese que lo tienen aislado, a ese que nadie le da un like en Facebook ni en YouTube. ¡Aleluya! A ese que no lo siguen, a ese Dios se está ungiendo. Así que los que están ahora en eminencia tienen que prepararse porque viene una generación de muchachitos por ahí que están dispachos. ¡Wow! ¡Dios mío! Hay una generación que viene detrás. ¡Aleluya! Y yo hablaba con Dios sobre esto y Dios me decía, ve y dile a la gente que hay un montón de hombres que están ocupando espacios que ya no le corresponden. Hay un montón de hombres que están sentados en buenas sillas gobernando, pero ese espacio le corresponde a uno que yo ungí conforme a mi corazón. ¡Aleluya! Porque, ¡ah, Dios mío! ¡Ah, loco! Yo estaba allá afuera en la oficina, en la sala de espera y cuando estaba ahí una sierva comenzó a hablar y ella dijo, hay muchos que están ocupando lugares que no le corresponden y cuando yo escuché eso yo dije, ah, pero eso es lo que yo vengo a hablar a Excelencia cristiana, decirle a alguien que ese puesto ya no le corresponde a usted, ese lugar ya no le corresponde a usted, su corazón se ha dañado, la fama ha envanecido a mucha gente, alguien está aquí conmigo todavía y es necesario que entendamos que detrás de nosotros viene una generación bajo el poder y la gloria de Dios, así que esto no es del que más light tiene, esto no es del que más seguidores tiene, esto es del que Dios respaldó con su unción y su presencia, ¡Aleluya! ¿Alguien está aquí todavía? Dios mío, este hombre está loco, suéltala, ¡Aleluya! Hay una guerra y Dios se está ungiendo a un muchachito por ahí, hay un problema y mire, para toda guerra Dios tiene un ungido, cuando vemos esto nosotros analizamos que Goliat está dando la vuelta por ahí, mire, que David no hace su aparición en el día 38, David no hace su aparición en el día 39, muchas cosas tuvieron que pasarle a David, ¡Aleluya! para que David aparezca en el día 40, porque el 40 dice hasta aquí llegó la fiesta del diablo con mi casa, el 40 dice hasta aquí llegó la fiesta del enemigo con mi familia, hasta aquí llegó la fiesta del enemigo con mi iglesia, ¡Aleluya! yo no voy a permitir que los líderes se estén apartando del evangelio porque el diablo siga siendo su mueca, yo no voy a permitir que los líderes caigan en pecado porque el diablo, mire, a todo diablo le llega su número 40, alguien está aquí, a todo, yo no sé, mire, si usted tiene una guerra yo creo que llegó su 40, el cambio de movimiento, el cambio de temporada, cuando suena la campana del número 40 es que Dios dice ahora es que me toca, ¡Aleluya! 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 Ahora bien, cuando yo analizo la vida de David, me doy cuenta que cuando a él lo ungen, ¿para qué lo ungieron? Lo ungen para ser rey de Israel, es decir que una vez que el aceite le cayó encima, él entiende que ahora él ya no está para recibir órdenes sino para darlas, pero cuando él está en la escena, dice la Biblia que el padre de David, Isaí, lo manda a hacer un mandado y el problema con esta nueva generación es que ya no quiere hacer mandado, bueno, me voy, el problema con esta generación es que necesitan entender que usted fue ungido, sí, pero tiene que esperar su número 40, tiene que esperar su movimiento, ¡Aleluya! Ahora, escuche bien, ahora me llama la atención que David cuando está en la posición de ungido, pero no es rey, el papá le da órdenes y él no dice, no, papá mire, ahora yo soy el nuevo rey, usted tiene que respetarme a mí, ¡Aleluya! Porque si usted recuerda, según los entendidos dicen que no es que un rey ungía a un profeta, el profeta ungía al rey, ¡Aleluya! Y esto es poderoso porque el papá de David es sacerdote, ¡Aleluya! Y él tiene que sujetarse a la ley que está en la casa, ¡Gloria a Dios! Y tenemos un montón de jóvenes también que tienen mucho entusiasmo, que quieren servir a Dios, que quieren proyectarse, pero no quieren sujetarse, ¿Alguien está aquí? ¡Aleluya! Mire, yo le vengo a decir a un par de jóvenes que me están escuchando, primero tiene que sujetarse, primero tiene que escuchar la voz de su pastor, porque ese es el que va a responder por usted cuando usted esté débil, cuando usted esté caído, cuando usted no pueda más, ¡Aleluya! Tiene que aprender a escuchar la voz de su jefe, ¿Alguien está aquí conmigo? Esto es importante saber y que la gente debe entender, ¡Gloria a Dios! David no dijo, mire, ahora usted tiene que hacerme caso a mí, ahora yo soy el que da las órdenes, ahora es que yo soy el papá upa aquí, ¡No! Él dijo, está bien papá, porque cada vez que usted recibe una orden y usted hace, es obediente a esa orden, es la orden lo que te va a catapultar a tu destino profético, si David no aceptaba la ordenanza del padre, nunca podía escuchar que había un gigante que era su momento para él salir a la luz pública, nunca había entendido que había un gigante que era el momento para que Dios lo exhibiera, ¡Aleluya! Cuando David llega al lugar, llevando los alimentos a sus hermanos, él escucha un murmurar, él escucha un rumor, porque donde hay mucha gente, hay mucha murmuración, ¡Aleluya! Donde hay mucha gente, siempre hay gente hablando de lo uno o de lo otro, ¡Gloria a Dios! Y la gente está murmurando y lo primero que escuchan, ¡Aleluya! David está escuchando que hay un gigante que está temorizando a todo el mundo aquí, David escucha que hay un gigante que está dándole miedo a todo el mundo, ¡Aleluya! David llega y cuando David llega dice, ¿Qué es lo que pasa aquí? No es usted que David no dice de qué tamaño es el gigante, David no llega preguntando, ¿Cuánto mide el gigante o cómo se llama el gigante? David lo que dice, ¿Qué es lo que le van a dar a aquel que mate el gigante? ¡Aleluya! Porque todo hombre de Dios que tiene visión de Dios, está enfocado en lo que Dios le quiere dar y no en la guerra que está pasando, alguien está aquí, es necesario que entendamos esto, amados, ¡Gloria a Dios! Porque de acuerdo a tus palabras, será el mover de Dios en tu vida. ¡Wow! No, 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 repite eso, por favor. De acuerdo a lo que tú profetices, es lo que Dios va a hacer contigo. Hay mucha gente que está en el suelo porque un profeta no le dio una palabra. ¡Wow! Hay mucha gente que está en el suelo porque el hombre de Dios no le ministró. ¡Gloria a Dios! Yo escucho a un hombre loco de aquí de República Dominicana en mi país decir que el día que a él no lo ministran, él mismo se pone la mano y se cae. ¿Alguien está aquí? ¡Aleluya! Por eso usted tiene que convertirse en el primer profeta suyo. ¡Wow! ¡Ay sí! Si nadie te ministra, ministrate tú. Si nadie ora por ti, ora tú. Si nadie te da una palabra, háblate tú mismo, mírate al espejo y di. ¡Oh! Tú eres el hombre que Dios va a usar en las naciones. Tú eres la mujer que Dios va a usar en las naciones. Cuando nadie cree en ti, el primero que tiene que creer en ti eres tú mismo. ¡Dios mío! Es por eso que yo escucho a alguien decir que cuando subo una foto, yo no espero que nadie me dé like, yo mismo me lo doy. Porque yo no estoy esperando que otro crea. ¡Aleluya! Mire, el primero que creyó en ti fue Cristo, por eso que murió en la cruz. El segundo que creyó en ti fue Jehová, por eso envió a su hijo a la cruz. Y yo no voy a permitir que el diablo me diga que yo no voy a llegar. ¡Amén! Yo voy a llegar aunque el diablo no quiera. ¡Woo! Tú vas a llegar aunque el diablo no quiera. Esta posición no te la dio el diablo, te la dio Dios. ¿Por qué? Porque él creyó en ti. ¡Ay sí, bro! ¡Es necesario que entiendas que tu tiempo de cambio de temporada llegó! ¡Wow! Cuando usted va guiando un vehículo, en mi país hay muchos carros que son a cambios. ¡Sí! Y cuando usted necesita, cuando el carro necesita meter un nuevo cambio, el carro, el motor hace un ruido raro que tú dices, ¡Wow! Es aquí donde tengo que meter el cambio. ¡Dios mío! Y a mí me parece que hay muchos aquí que su motor le está diciendo es tiempo de cambiar la marcha. ¡Dios mío! ¡Aleluya! ¡Wow! Es tiempo de... Voy a cambiar la marcha. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Porque llegó el momento de que yo tome el control. ¡Aleluya! ¡Muchos que se dejan llevar por lo que está pasando en su entorno y no cambian la marcha! Dios le dice, ¡Wow! Lo que se está moviendo en tu entorno es provocado por mí para que tú entiendas que el cambio llegó. ¡Wow! Hay que cambiar la marcha. Hay que moverse. Ya no me puedo quedar en la misma condición porque tienes dos opciones. O te sientes a ñoño a llorar o te levantas y dices, ¡Me voy a levantar de aquí! Voy a... Es el tiempo de tomar mi maleta y salir de aquí. Tengo que mover... ¡Le vas a estar a la vaca, ya más! Llegó el tiempo. ¡Le vas a andar! ¡Le vas a andar aquí, más! Llegó el tiempo de moverse. Alguien que me está escuchando en esta hora tiene que entender que el tiempo de movimiento llegó. El cambio de temporada para tu vida llegó. O te mueve o te muere. O te mueve o te levanta. ¡Dios mío! ¡Alguien está aquí! ¡Alguien tiene que moverse! ¡La torre! ¡Una torre! ¡Una torre! ¡Alguien tiene que moverse! ¡Dios mío! ¡Wow! ¡Mire, yo tomé tres aviones para llegar aquí! ¡Ay, Dios mío! Y yo no creo que mi viaje haya sido en vano. Yo creo que alguien tiene que escuchar que el tiempo de su movimiento llegó. ¡Sí! ¡Uf! El tiempo de su llegada llegó! Escuche bien. Me llama la atención que Jesús llega a un lugar donde le llaman el estanque de Betesda. Sí, sí. Y ahí hay un paralítico que tiene 38 años muriéndose ahí paralizado. ¡Wow! Jesús siempre está dispuesto. Jesús siempre quiere. Por eso la Biblia dice que el espíritu siempre está dispuesto. ¡Sí! Pero la carne es débil. ¡Aleluya! Jesús está viendo el problema. Es decir, Jesús llega a la escena y no le pregunta, ¿tú quieres por si acaso cuántos años tú llevas? ¡Ah! No, él está diciendo, el momento de tu milagro llegó. Ya tú no tienes que esperar que un ángel descienda y mueva el estanque. ¡No, no, no! El dueño de los ángeles apareció en la escena. ¡Wow! Ya tú no tienes que esperar que un ministro te oren. ¡No, no, no! ¡Eso! Tú tienes al dueño de los ángeles, el dueño de los estanques, el dueño del movimiento, el dueño de las aguas. ¡Le posado! Y cuando las aguas se mueven es porque es una agua que tiene vida. ¿Alguien está aquí? ¡Aleluya! Es por eso que en la Biblia dice en el Salmo 42 como el siervo Abraham por las corrientes de las aguas. No dicen el estanque, dicen las corrientes. Porque toda agua que tiene corriente es una agua donde hay vida, donde hay peces, donde hay movimiento. Y todo lo que está en movimiento es algo que está vivo. ¡Aleluya! Cuando una mujer queda embarazada se da cuenta porque algo se le mueve adentro. Todo lo que tiene movimiento tiene vida. Y yo vine a hablar con alguien aquí que sabe que hay algo por dentro de ellos que no ha dejado de moverse. Dice que cuando tú has querido renunciar se te está moviendo adentro. ¡Aleluya! Que cuando tú has querido dejarlo todo se te está moviendo adentro. Que cuando tú has querido soltar a todo el mundo en banda se te está moviendo algo adentro que te dice no abandones. No sueltes que llegó tu tiempo de movimiento. Llegó tu cambio. Alguien tiene que empezar a cambiar aquí. Dios mío. Alguien tiene que empezar a moverse. Alguien tiene que soltar a todo el mundo y decir voy a moverme porque yo no me voy a quedar como el resto. Hay una generación que murió en el desierto sin ver Canaán. Yo fui diseñado para entrar a la tierra prometida. Yo voy a entrar a la tierra aunque la gente lo quiera. Voy a entrar a Canaán aunque el diablo no quiera. Que se explote el diablo demonio. Vamos a llegar donde Dios dijo. Vamos a llegar donde Dios dijo. Alguien está aquí. Vamos a llegar. Yo quiero que usted le diga a alguien que tiene a su lado por favor usted que nos está viendo aquí. Tóquele a alguien agárrelo del brazo y dígale vamos a llegar aunque el diablo no quiera. Vamos a llegar porque llegó mi tiempo de movimiento. Dios mío. Esto está serio. Llegó el tiempo de moverse. Llegó el tiempo de alcanzarlo. Ya una generación pasó y la Biblia dice que generación van y generación vienen. Y yo siento que llegó mi generación y yo me voy a levantar por mi generación y yo voy a hacerlo por mi generación porque usted y yo estamos puestos aquí para darle un ejemplo a una generación que viene detrás. Hay alguien que te está siguiendo Venancio. Hay alguien profeta que te está vinando cuando tú caminas. Hay alguien que está viendo cómo tú agarras el micrófono. Hay alguien que está viendo cómo tú te prendes en una tarima. Hay alguien que está siguiendo tu pisada y la Biblia dice ser ejemplo de los creyentes. Alguien debe recibir esta palabra. Alguien te está mirando no abandone que si tú abandonas muchos van a abandonar pero si tú te plantas y estableces tu reinado en Dios tú vas a entender que esa generación no va a caer esa generación no va a morir esa generación se va a levantar porque te vieron a ti. Aleluya. Entonces Dios habla con Josué y le dice mira mi siervo ha muerto pero ahora es que te toca a ti. Tú has estado de cerca tú lo has visto como él se mueve entonces tú tienes que moverte así porque como estuve con Moisés estaré contigo. Dios mío. Nosotros tenemos gente que admiramos y Dios nos está diciendo como estuve con ellos estaré contigo pero tienes que hacer como yo te diga tienes que moverte como tú viste a los siervos de la pasanda y yo sé que esta es una radio aleluya donde mucha gente lo ve y sé también que el amado apóstol Juan Carlos Carrigan es motivo para muchos inspirarse y Dios le dice a alguien así como estoy con él voy a estar contigo es necesario que tú entiendas que esto no fue una coincidencia sino que fue parte de mi plan y parte de mi propósito dice Dios yo no improviso todo estaba escrito en mis libros cuando tu embrión brillaron mis ojos aleluya el salmita dice y en tus libros estaban escritas todas estas cosas en tus libros estaban escritas todas estas manifestaciones en otra versión dice en tus libros estaban todos los códigos sin descifrarse que tú descifrarías y me parece que hay una revelación poderosa aquí porque Dios dice todos esos códigos genéticos están dentro de ti y lo voy a hacer contigo aunque los demás no quieran lo voy a hacer contigo aunque el sistema no quiera lo voy a hacer contigo aunque esto es todo en contra lo voy a hacer contigo es necesario entender es necesario comprender eso porque estoy bien seguro que el cambio de temporada le llegó a alguien y usted no se puede quedar en la misma condición yo le dije ahora que usted tiene dos opciones se queda llorando o se levanta esto es para guerreros esto es para gente de Dios aleluya y la gente de Dios no es ñoña la gente de Dios no es engreída la gente de Dios se levanta y dice mira yo vine aquí para pelear y voy a pelear por lo mío yo vine aquí para hacerlo y lo voy a hacer por encima de lo que sea porque si hay algo que a mí me tiene de pie hasta el día de hoy es una palabra que recibí en mi inicio aleluya y Dios me dijo te voy a llevar a lugares te voy a usar aunque la gente no cree en ti aleluya por eso es que usted tiene que entender que el cambio de temporada le llega a todo hombre y a toda mujer de Dios el cambio de temporada le llega a todo hombre y a toda mujer que cree que Dios lo puede hacer y cuando yo digo que en sus libros estaban escritas todas estas cosas la Biblia dice que estaban escritas y que Dios las haría sin que falte ninguna de ellas aleluya es decir que todo lo que Dios profetizó de ti eso se va a cumplir todo lo que Dios profetizó de tu familia eso se va a cumplir todo lo que Dios profetizó de tu ciudad eso se va a cumplir aleluya y yo siento en mi espíritu que hay hombre de Dios que Dios va a levantar fuertemente en esta ciudad aleluya para gloria de Dios mi alma adora el cordero y lo que Dios profetizó sobre tu nación se va a cumplir aleluya yo estoy creyendo que muchas naciones van a escuchar el ruido que está pasando en República Dominicana y estoy creyendo que muchas naciones van a escuchar del ruido que está ocurriendo en Ecuador aleluya yo estoy creyendo que en tu nación se va a mover un río de vida aleluya y va a escucharse un río alguien está aquí que van a decir algo está pasando en esa nación hay que movernos para esa nación porque hay un mover que no es del diablo sino de Dios hay un mover que no es humano sino del espíritu porque estamos cansados de movimientos humanos queremos el movimiento de Dios queremos el movimiento del río de Dios queremos que el río de Dios se lleve lo que no tiene que estar aquí queremos que el río de Dios me parece que hay un tiempo de limpieza Dios dice hay un cambio porque voy a limpiar la generación voy a limpiar esta tierra voy a limpiar la generación porque necesita levantarse una generación con temor una generación alguien que ame a Dios una generación que esté decidida por mí el revoco se vivió oh gloria dice Dios hay un cambio de temporada porque llegó su número 40 Dios habla con Josué le dice mira solamente te voy a decir una cosa esfuérzate y sé valiente luego le dice quiero que tengas fuerza y que seas muy valiente luego le vuelve a decir yo quiero que tú sea valiente yo decía señor pero por qué tres veces le menciona que sea valiente si porque esto no es para cobarde esto es para gente valiente ahora bien muchos de nosotros en algún momento nos hemos sentido acobardados por una situación y yo le decía señor pero si tú dices que yo soy valiente porque entonces yo siento miedo a veces y Dios me dijo lo que pasa es que tú ves tu humanidad y yo veo lo que yo te puse adentro wow el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y le dice varón es forzado y valiente y Gedeón lo que tiene es mucho miedo él está temblando porque los maliaditas están dando vuelta por ahí y yo quiero ver a Gedeón escondido por ahí diciendo pero por qué yo soy valiente si yo lo que soy es un cobarde yo tengo miedo aleluya lo que pasa es que Dios siempre va a ver tu diseño del cielo él no va a ver tu humanidad porque tu humanidad se corrompe aleluya y Dios le vino a decir este cambio de temporada es para alguien que entienda que su diseño del cielo no va de acuerdo al diseño de la tierra el diseño de la tierra se echa a perder pero el del cielo permanece yo quiero darle este mensaje a alguien que está allí escuchándome y viéndome usted no es lo que el sistema dice usted es lo que Dios diseñó aleluya amén Dios mío tremendo lo que ha soltado el profeta aquí Dios mío que palabra de parte de Dios una palabra revelada y fundamentada en la palabra del Señor inspirada por el Espíritu Santo y sazonada por la gloria y la unción amado espero en el Señor que así mismo como prospera tu alma pueda prosperar todo lo que emprenda y todo lo que haga en el Señor lo que te queda de trayecto aquí en RD Dios continúa haciendo cosas extraordinarias con tu casa tu familia cuide tu esposa tu quien tu descendencia tu iglesia Dios mío tremendo lo que Dios ha hecho créalo hermano que hemos sido bendecidos hemos sido bendecidos con esta palabra tenemos diversidad de predicadores escuchan muchas personas pero esta palabra esta palabra ha impactado nuestro espíritu yo sé que el de usted también así que le invito a que usted comparte esta palabra usted comparte este video ponga en la caja de comentarios la palabra que más le impactó así que se despide de usted de su hermano y amigo venancio amparo y esto fue la hora de la unción no 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 no